De regreso a Prime Time, ella es maestra de preescolar, bailarina y actriz. Entonces, unió sus pasiones y las convirtió en Chuliana. Le damos la bienvenida a Prime Time, me encanta. Llena de brillo, llena de colores, llena de mucha personalidad y con una propuesta que me parece encantadora. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¡Chuliana! ¡Sí! ¡Qué linda! Como mencioné acá, hace algunos segundos, estás combinando pasiones ahí. La jefa, quien da el paso a que nazca Chuliana, se dedica a trabajar con niños. Viste una necesidad aquí, decidiste crear el personaje. Sí, eso mismo es. Uno, Chuliana, es entretenimiento educativo. Uno, lo que es mi pasión por los niños, por las bellas artes y por la educación. Así que mi enfoque es educar a través de las bellas artes, que los niños aprendan mientras se divierten y que a la vez sean felices. Eso es lo más importante para mí. ¡Qué linda! Me encanta porque estábamos hablando ahorita de lo que son los payasos. Nicole tuvo su experiencia, ella fue payasita. Yo fui, yo me emociono mucho con esto, sí. Pero me encanta porque siento que le estás dando un twist más de la hora a lo que es quizá una payasita. ¿Cómo llegaste a Chuliana? Pues eso mismo, quiero actualizar hoy día lo que es, ¿verdad? Para los niños están bastante adelantados y quiero verme con más colores, con peinados que les llamen la atención. Maquillaje es como el brillo, que eso les gusta mucho, ¿verdad? Más a las niñas, pero llamar la atención con colores y brillos y cosas más vistosas para que el mensaje llegue. Y aparte de lo educativo, que doy, que hablo sobre temas de preescolar y nivel elemental, pues también físicamente ellos digan, oh, queremos verla. ¡Sí! Dentro de toda la combinación de estas pasiones, le voy a añadir que también eres compositora porque estamos escuchando de fondo y creo que es el video que estamos apreciando, cinco sentidos. Sí. De tu puño y letra. Sí, cinco sentidos los escribí, igual que cómo están, que trata de las emociones, que ya es otro sencillo que saqué. Y este de cinco sentidos, que trata de los sentidos, lo que es la vista, el olfato, la audición, el gusto y el tacto. Qué cosas podemos tocar, qué cosas podemos oler, cómo, ¿verdad? Cosas agradables, desagradables, tocar, cosas suaves, blandas, duras. Y eso es lo que enseño en mi video, colorido también. Muy bonito. A llamar la atención de las niñas y que a la misma vez se diviertan. Eso siempre es el fin. Exacto, me encanta porque es súper educativo. Tú mencionabas, fuera de cámara, viene disco nuevo. Todo esto me imagino que serán canciones similares a lo que ya has hecho, meramente educativa. Sí, todo es educativo. Es lo que se enseña en las aulas de preescolar, como bien con canciones como las vocales, ¿Quién soy? que habla del amor propio y los números. Pero todo es educativo del tema preescolar a nivel elemental. Bueno, pues me parece fenomenal la propuesta, obviamente, que estás trayendo para esta nueva generación con su enfoque muy claro, ¿verdad? Que es lo educativo, pero al mismo tiempo el entretenimiento. Las personas que de momento estén muy interesados en contratarte, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden llamar al 939-456-9494 o mis redes sociales en chuli.chuliana, Instagram y TikTok. Y chuliana en Facebook y YouTube. Y así mismo, diles que vayan al QR Code, que hay entonces el resto de información para que puedan obtener lo que les resta. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros, chuliana, éxito. Gracias a ustedes, mis chulitas. ¡Sí! Me encanta. Ahora, ¿qué es lo próximo? Bueno, vamos a decirle. ¡Sí! Bueno, nos vamos con el I, una, dos y tres. ¡Sí! ¡Sí! Y en nuestra cartelera de hoy, no te puedes perder, luego de Primetime a las 7 y media, World News Tonight, luego a las 8, Eyewitness News. También disfruta de tus series favoritas a las 9, Will Trent y a las 10, The Rookie. Y a las 11, The Good Doctor. Y manténgase conectadito con nosotros a través de las redes sociales. Allá nos consigues como Printem ABC. Y hasta aquí hemos llegado. Eso es así. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Basta!